¿Qué vamos a decir? ¿Cómo va a ser la presentación? Bienvenidos amigos a un nuevo podcast. ¿Cómo que cuál va a ser la presentación? Es lo único que me aprendí. Es lo único que se decía. Bienvenidos amigos a un nuevo podcast. Estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes y compartir el enco con mi amigo Cabrera y mi amigo Fernando. Y bueno, vamos a aprovechar la época del año para platicar de un tema muy ad hoc con las festividades, como es el cementerio. Y pues vamos a hacer varios análisis de estrategias, de temáticas, de cosas que tienen hate contra él, de cómo lo puedes usar, las mejores combinaciones. Y bueno, pues empezar por decir que finalmente Magic es un juego de recursos y el cementerio pues es parte del juego. Entonces, si tú estás jugando Commander y no usas tu cementerio como un recurso, pues algo estás haciendo mal. Entonces, en este podcast básicamente vamos a enumerar cómo podemos darle ese uso y también cómo podemos evitarlo. Claro. Entonces, pues no sé si les parezca que empecemos con las temáticas. Empecemos. Para empezar, discutir cuál es la importancia del cementerio en Commander. Ya bien lo señalaste, Magic es un juego de recursos y el cementerio es uno de los más importantes. Entonces, obviamente siempre quieres tener la posibilidad de recursión en tu mazo. Porque si te matan en una de tus win conditions o se te va de alguna manera, si le hacen counter algo, que es una pieza importante de tu estrategia, quieres tener la forma de volverla a utilizar. Entonces, creo que hasta cierto punto todas las barajas trabajan y funcionan, por lo menos con este punto en consideración. Quizá no enfoques toda tu estrategia a aprovechar tu cementerio, pero siempre vas a traer cartas que intentan aprovechar o recurrir de esas piezas importantes de tu cementerio. Sí, de hecho la gran diferencia de un juego competitivo que dura más o menos, no sé, unos 4 o 5 turnos. Entonces, estamos hablando de un juego que dura 10, 15 a lo mejor, en donde muchas de tus cartas, si jalas cartas, pues obviamente vas a traer mucho más cementerio. Pero muchas de las cartas que estás jugando, pues está llenando ahí tu cementerio. Entonces, es importante para la estrategia de armado de tu mazo tener, pues por lo menos una o algunas cuantas estrategias de revolver tu cementerio, o de regresarte cartas de tu cementerio, o tal cual reanimación de cartas, de criaturas. De hecho, eventualmente, todas las combinaciones de colores utilizan este tipo de estrategia para rellenarse la mano de alguna manera o utilizar algo que ya utilizaste una vez más. Claro, y entender que el cementerio en muchas ocasiones, si estás por ejemplo en negro, casi casi lo puedes entender y funcionalmente como una extensión de tu mano. Entonces, muchas veces cartas que están en tu cementerio virtualmente se encuentran en tu mano porque las puedes utilizar, aprovechar, reutilizar, regresar al tope, regresar a tu mano, etc. O sacarles value de alguna manera cuando están en mi cementerio. O sea, básicamente, si no usas tu cementerio, pues estás perdiéndote de una fuente de recursos y eso a la larga te puede perjudicar. Esa es básicamente la importancia. Tienes tu mano, tienes tu campo de batalla y tienes tu cementerio. Entonces, básicamente, tus recursos van a salir de alguno de esos tres puntos. Bueno, tú más, obviamente. Sí, bueno, si expandimos un poco, pues tienes tu vida, tienes... Sí, claro, la vida también puede ser un recurso, pero creo que las que mencionamos están... Sí, es como las básicas. Y para esto también es prudente entender cuáles son las mecánicas del cementerio, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cómo funciona en Magic el cementerio? O sea, cómo se puede aprovechar, ya sea con efectos estáticos o con cosas que puedes reutilizar de tu cementerio, pensando en mecánicas como Flashback, por ejemplo, Retrace. Sí, como Dell. Dell, exactamente. Por ahí, Spellmastery o Delirium, que son parecidas. Exacto, también cartas que toman en consideración el número de objetos determinados que hay en tu cementerio, pensando, por ejemplo, en el Tarmogoyf o la familia de los Lurgos, en este caso. La Terrabor o el Mortívoro. Ajá, exactamente. El Mortívoro. Lord of Extinction, ¿no? Yarad. O sea, que son cartas que les importa el número de objetos, en este caso criaturas que hay en tu cementerio, para tener un efecto más potente o tener mejores stats o lo que sea. Pues hay un montón de habilidades que utilizan el cementerio y lo explotan de muchas maneras, como dices, Threshhold, necesitas muchas criaturas, muchas cosas en tu cementerio. O la habilidad de ondying, por ejemplo, en algunas criaturas que también no realmente utiliza el cementerio, pero más bien interactúa. Bueno, toca en base y regresa, sí. Que también son parte importante de combos, ¿no? Ahí con el cementerio. También algunos efectos estáticos importantes o interesantes que ve el formato, en este caso pensando en las encarnaciones. Sí, las de Judgment. La principal, pues yo creo que es Angry Wonder, creo que son las que más juego ven en nuestro formato. Angry, Brawl. Pero tienen... Brown. Brown, ajá, pero que tienen efectos estáticos mientras controles una tierra básica que comparta color con la creatura. Sí, también están las dos raras que son Genesis y Glory, que igual también tienen una habilidad desde cuando están... Bueno, es una habilidad activada desde el cementerio, que es algo raro realmente. También está dentro de ese tipo de cartas que tienen una habilidad estática y una tierra, que no me acuerdo cómo se llama, que también es de The Judgment, que cuando está en tu cementerio todas tus tierras te dan blanco y verde. Ah, claro. Bueno, o la de... te puedes pagar para regresar la girada de tu cementerio, Drown Yard Graveyard. Y bueno, pues hablando de colores, combinaciones de colores, ¿cuáles son los más efectivos, los que más utilizan esta habilidad? Me parece que negro y verde llevan mano, pero pues también hay algunas otras interesantes, incluso por color, pues podemos encontrar algunas cartas específicas. Sí, de hecho, si hablamos de blanco específicamente, pues tiene muy pocas cartas que realmente interactúan con el cementerio, más bien se enfocan en evitar ese tipo de estrategias. Bueno, pero sí hay... Pero también hay unas cuantas que son... Por ejemplo, el titán blanco, es un staple blanco que regresa a cosas de cementerio. Sí, de hecho hay muchas cartas que reaniman criaturas. De blanco creo que podemos dividirlo como en tres grandes sectores. El reanimate de magia, bueno, de instant sorcery, que casi son todos sorceries, que tiene costo alto para el efecto, es decir, estamos hablando de cuatro o cinco manás. Luego, eh... Sí, en comparación con el negro. Ajá, que es mucho más eficiente. Después, el reanimate de criaturas en forma de otras criaturas, pensando por ejemplo en Karmic Guide, o pensando en el Revelar, que el titán son titán. Y después, el reanimate masivo de artefactos y encantamientos, pensando en Replenish y en Up in the Vault. Entonces son estas como las tres grandes vertientes que blanco tiene para aprovechar el cementerio. Y bueno, en este caso, si lo podemos extender un poco más, Hall of Heliod Generosity, que tiene este efecto de poner un encantamiento al tope de tu librería. Entonces esas, digamos, son las tres grandes variantes que tiene blanco. ¿Y con encantamientos tiene también alguna otra carta que hace que tus encantamientos son criaturas y aparte puedes regresar a la carta? Ah, Field of Dings. Ah, Field of Dings, sí. Sí, hay algunas cartas, ¿no? A lo mejor no como negro, pero sí tenemos un... Bueno, blanco tiene un poco más de variedad en ese espectro, ¿no? O sea, tiene recursión de encantamientos, de criaturas pequeñas en el caso del titán, y de criaturas en general. ¿El titán es permanente? Eso es bien importante. Sí, 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 entonces puede no ser solamente encantamiento o criatura. Sí, y hablando de azul específicamente, casi siempre está enfocado en instantáneos y sorceries, ¿no? Tiene mínimas interacciones de recursión con artefactos, pero fuera de eso estamos hablando de cartas como Arqueomante. Call to Mind. Call to Mind, Relearn. Te regresan instantos sorcery, que es su giro, básicamente. Más bien, el azul tiene como un efecto tipo Time Twister, que regresa tus cartas de cementerio y las vuelve a revolver con tu deck. Y las puedes reutilizar de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho, ese es algún tipo de recursión, también puede funcionar como... Bueno, es recursión indirecta, podríamos llamarle de... Tiene varias cartas que interactúan, de hecho no interactúa mucho con el cementerio de otros, pero sí con el tuyo para revolver cartas de tu cementerio. Claro. Como para este tipo de efectos que te acabas tu mazo y los vuelves a jugar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hacer loops con ciertas cartas. Y también, pues, efectos muy, muy importantes en azul, que es Snapcaster Mage. Metal Snapcast slash Red X. Que te permite, pues, volver a utilizar un recurso que ya utilizaste, que es básicamente la idea de tener un cementerio. Ahora, pasando al color negro, que creo que es el más importante y representativo de esta interacción con el cementerio, tenemos el reanimate principalmente de criaturas. Es prácticamente... Es súper eficiente, en cartas como Reanimate, Animate Dead, Dance of the Dead, Necromancy. Una vertiente muy importante del negro como reanimador, estrella, es que tiene efectos de reanimación en masa. Estamos hablando de Animate Dead, Rise of the Dark Realms, el Ultimate de Liliana, que hace exactamente el mismo efecto, Command the Dreadhorde, o sea, que tiene muchos efectos que intercambias tu vida o recursos, o altos costos de maná, para hacer efectos de reanimación masiva. También es el que tiene más variedad para hacerlo, ¿no? O sea, dijiste los más representativos, pero también hay una gran gama de cartas. Muchísimas. Que puedes usar de Unewall, Zombify, cosas como que ya no son tan efectivas, pero pueden hacerlo... Sí, pero en el caso de que no tengas a lo mejor un Reanimate, que es algo que puedes meter... Hay 18 opciones. Ajá, tienes un espectro de... Victimize o... De hecho, Victimize es muy buena también porque reanimas dos. Sacrificas una, pero reanimas dos. Es muy buena carta y también está muy congosa. Victimize, Corpse Dance, Ever After... O sea, hay un montón de posibilidades. De hecho, creo que podríamos quedarnos aquí haciendo una visita de 200 cartas negras que interactúan. Pero bueno, el tema específico es que las cartas negras se enfocan en reanimar criaturas. Criaturas. Y nada más, ¿no? No hay muchas... De hecho, creo que no hay ninguna carta por ahí en los comentarios. Déjenos un comentario. Si existe una carta negra que te regrese algo que no sea criaturas del cementerio. Creo que no. Hay un detalle interesante de negro y muy importante es que puedes reanimar cosas no solo de tu cementerio. Es un detalle muy importante. Pues verde, ¿no? Creo que es el segundo color que tiene más potencia. De hecho, es una de las cosas que hablaban cuando estaban hablando de verde que es uno de los colores que hace como todo y a veces mejor que otros colores, ¿no? Bueno, eso lo dijimos del negro. Pero sí también... Verde tiene... Haciendo cuentas tiene mucha recursión. También tiene muchas cosas. Verde hace las cosas con los nudillos. Sí. O sea, lo hace ligeramente más caro, pero como más... Como extra, ¿no? Como muchas más cosas. O sea, lo hace más vistoso, más ineficiente, más bestialmente. O sea, está como en el espíritu de verde. Entonces, la recursión de verde es masiva de cementerio. Casi rara vez va a juego. Creo que hay como dos cosas que traen un permanente de cementerio a juego en verde. Pero lo que sí es que cuando sacas cartas desde el cementerio de verde, o eres muy específico, o sacas todo prácticamente. O sea, Seasons Past, Aperture's Council. O sea, esas cartas que realmente te permiten reaprovechar todo tu cementerio con un gran sacrificio de maná y de tempo. Que creo que esa es como la idea de verde, de poder reutilizar todo, pero a costo de un gran pago de maná. Yo creo que en Commander el verde es el más eficiente en cuanto a recursión. Porque casi siempre en todas las estrategias de varios colores, como Sultai o como... Golgari es el color que se enfoca más en regresarte cualquier cosa, ¿no? Es que si siempre tienes un Eternal Witness, un Regrowth... La regresa a tu hermano, pero es cualquier carta. Sí, eso también es bastante importante. Juegas Eternal Witness y te regresas lo que quieras. Entonces, en vez de tener este tipo de efectos... O sea, si tú estás jugando azul-verde, por ejemplo. En vez de jugar este tipo de efectos azules que solo te regresan y están tus sorcery. Y a veces también o los juegan y se exilian. Pues el verde lo hace mucho mejor, ¿no? Por lo menos en este, hablando de como value, digamos. Pues tienes acceso a más maná, entonces puedes invertir más en recuperar más cosas. Y por último, el rojo. Sí, finalmente tenemos el rojo que creo que vamos... Es el más desfavorecido. Como en muchas cosas. Como en tutores, como en tie... Bueno. Entre blanco y rojo se dan. Bueno, pues en este caso el rojo es mucho más desfavorecido. ¿Qué tiene recursión de rojo? Pues dos cosas podemos hablar. Spells y artefactos. En comillas. Sí, en Spells es básicamente hay, no sé, unas cuantas cartas que te regresan sorceries casi siempre. O dan flashbang. Sí, más bien, ¿no? Yo pensé, por ejemplo, en Pasting Flames. Que le da flashback a todo tu cementerio de instancy sorceries. Mystic's Mastery. Bueno, que eso lo que hace es que la castea directamente. Castea todo tu cementerio. Que puedas con Overload. O también Goblin Welder. Goblin Welder, que intercambias artefactos en tu juego. Bueno, de hecho ni siquiera tiene que ser tuyo. Sí, puedes destruir artefactos de tu modo. Entonces también es una especie de recursión, removal extraño que tiene rojo. Trash for Treasure, Daretti. Que ni siquiera podemos hablar de recursión necesariamente, sino que utiliza el cementerio como recurso a cambio de otro que tienes en juego. Puedes armar en torno a eso, ¿no? Claro. Y bueno, pues por ejemplo se me ocurre Heldon, ¿no? Que en realidad no reanima, pero pues usa el cementerio. Es un reanime con pasos extras. Ah, sí. Entonces también es un ejemplo interesante de aprovechar tu cementerio. Y creo que de ahí ya acabamos. Sí, de hecho creo que esas como seis cartas. A diferencia del negro, el rojo es bien puntual en lo que interactúa con el cementerio. Entonces creo que... Sí, por ahí está también hay una criatura que no me viene el nombre a la mente. Que cuando llega te regresa un Sorcery de tu cementerio a la mano. Ah, el anarquista. Anarquista. Sí, por cinco manas, si mal no recuerdo. Igual, súper ineficiente. ¿Qué Sorcery te vas a querer regresar? O sea, si estás jugando monorrojo... Te baja como por cinco, ¿no? Sí, baja por cinco. Tres y doble. Si estás jugando monorrojo, ¿qué Sorcery? Yo creo que mana geyser. Pues rueda de la fortuna, a lo mejor. Sí, de la fortuna. O sea, hay Dark and the Last. Sí, sí, hay cosas. Sí, sí, hay algunas cosas. Algunas cosas. El problema es la ineficiencia, ¿no? De tener que recuperártelo utilizando una criatura que baja por cinco de por sí. Entonces... Sí. Sí, no hay mucho cómo ayudarlo. Combinaciones específicas que llevan mano. Por ejemplo, un Golgari pareciera que es lo más fuerte, ¿no? Pues es como la estrategia de Ganymede, ¿no? Es básicamente la filosofía de Golgari. Que la muerte produce vida y la vida produce muerte en ese ciclo eterno de reciclaje. Sí, de hecho los... Bueno, es que Old School básicamente era pues nada más el negro, ¿no? La reanimación mono negra, que era el ya clásico jugar, dar ritual, hacer en Tomb y regresártelo con Reanimate. Hasta que llegamos a la era de Ravnica en donde Golgari ya como que tuvo esta... Pues se le dio este rol principal. Ajá, este rol principal y con Dreads pues esto ya empezó a pues darle esta... Ya se descontroló. Pues le dio una identidad, ¿no? O sea, muy marcada esa identidad a Golgari. Básicamente. Y de hecho básicamente ahora esa identidad pues pertenece... No exclusivamente, pero sí muy marcado al Zultai. Bueno, Zultai es Golgari con... Mejorado. Sí. Golgari con más pasos. Con esteroides. Sí. No, ni siquiera con más pasos. Golgari con Draw, Golgari con Counter, Golgari con Cyclonic Rift. Es una combinación absurda. Pues es creo que la combinación más potente del formato. Sí. Entonces te concuerdo. Sí, de hecho si estamos hablando de ese tipo de combinaciones... Pues con Zultai ya hablamos pues de cartas como este... Muldrota que pues básicamente vino a... Si quieres hablar ya específicamente de combinaciones y estrategias pues sí podríamos dividirlas en tres, ¿no? Sí, que hay tres grandes estrategias más bien que engloban estos arquetipos de cementerio que son... Reanimate, Spellslinger y lo que definimos como... Que no pudimos definir realmente. Que es como recursión, value, extraño. Que básicamente es la combinación Zultai. Es como la representación de la combinación Zultai este tipo de decks que... Que utilizan varias veces las mismas cartas para tratar de... Hasta que el oponente diga bueno ya te cedo. En este caso por ejemplo, creo que el comandante por Antonomasia es Muldrota. Que no solamente es reanimate en el sentido de criatura sino que puedes aprovechar todos sus permanentes de cementerio. Entonces puedes hacer reanimate, artefactos, encantamientos, a Planeswalkers. Entonces eso te permite generar demasiado value, ¿no? O sea, son cartas que están virtualmente en tu mano. Entonces no entran las otras estrategias. Puede ser reanimate, puede. Pero al final de cuentas es más versátil. Y depende del armado, ¿no? Pero puedes llevar rumbos diferentes. Claro. De hecho no pierdes nada llevando este tipo de cartas como reanimate o como animated. De hecho hasta... Un potencial estrategia. Bueno, sí, que más bien serían como encantamientos, ¿no? El reanimate no es un sorcery, pero pues un... Sí, animated. Pues necromancy, por ejemplo, que lo puedes utilizar como instant. Luego se sacrifica y lo vuelves a utilizar desde el cementerio. Sí, sí, es brutal. Y el otro gran comandante de esta que no supimos exactamente en qué estrategia. Sí, pues como value. De Githrog Monster. Porque realmente no es que aproveche las cartas en el cementerio, sino que tiene interacciones tan potentes del cementerio que generan un combo que termina la partida. Entonces genera value en cuanto a draw a partir del cementerio, pero no lo aprovecha como permanentes en el juego. Entonces es una especie rara, es un bicho raro, que además es súper difícil de interactuar porque estamos hablando de tierras y de efectos de reemplazo y de dredge y de muchas cosas que no supimos exactamente cómo calificar o cómo encuadrarlas en esta categorización que estamos haciendo. Para empezar quisiera que le explicaras a nuestro auditorio qué es Spellslinger. Pues Spellslinger es un tipo de deck, es una forma de entender un arquetipo de decks que le importa mucho caster spells. Que va a ganar con spells. Con spells te refieres a no criaturas, ¿no? Exactamente, a instant sorceries. Exactamente. Entonces son decks que abaratan los costos de los spells en como Mizzix, o son decks que toman turnos extras, o son decks que juegan Storm con hechizos. Eso es un Spellslinger. Sí, pero hablando específicamente de lo que estamos hablando ahorita, que son estrategias de cementerio, estamos hablando de cartas como Kess, por ejemplo. Sí, platicando, pues decimos Kess es un ejemplo de lo que está diciendo, que te permite castear instantáneos o conjuros de tu cementerio y vas a hacer un armado que te lleve a poder aprovechar su habilidad al máximo, ¿no? Claro, que te permite abusar de ese efecto. Sí, de hecho este tipo de estrategias se benefician muchísimo de volver a jugar las cosas de tu cementerio. Una cosa que acabo de decir hace rato, de jugar 10 spells y tener, bueno, si tienes suficiente mana, obviamente. Y luego jugar cartas como Mizzix Mastery, o como este... Past in Flames. Past in Flames, o como ya vamos Will. Cosas que te permiten hacer todo eso de nuevo para poder llegar a la masa crítica que es este... O jugar un spell con... Con Finisher. O tener una Tars Engine Storm y matar con un Lightning Bolt. Está bien divertido. Este... O pues sí, por eso hablamos de esta estrategia en cuanto a cementerios, porque casi siempre ese tipo de estrategias dependen mucho de que un solo spell lo puedes utilizar varias veces. Claro. Estamos hablando de tutores, rituales, que te permiten seguir encadenando otros spells. Entonces puedes jugar Storm, que básicamente es esta forma de entender el Spell Sling. Y bueno, en esa línea también acaban de imprimir un Comandante Jeskai nuevo, que se llama Sevin, y también usa como la mecánica del Flashback. Entonces eso también ejemplifica y entra dentro de esta categoría que estamos nombrando, porque justamente lo que hace es aprovechar... Bueno, el Flashback aprovecha dos veces el mismo spell, pero con Sevin lo aprovecha prácticamente tres veces porque lo copias, ¿no? Entonces creo que entra perfectamente en la categoría que estamos describiendo y pues es digno de mencionar. Claro, también es una carta que empieza a definir una nueva identidad de Jeskai como spell. Exactamente. Que no tenía específicamente. Y ahora también con Kikarro. Específicamente. Exacto. Y por último, Reanimate. Reanimator. Los Reanimators. Bueno, de hecho ya está hasta... Son los más populares, ¿no? Tan característico que hasta Wizards hizo un deck específicamente de Reanimate, ¿no? El Greyborn. Greyborn. El que tiene el cráneo, ¿no? Sí, la cráneurita. Estamos hablando de reanimación de criaturas, reanimación en masa de criaturas, recursión de criaturas. Y son decks extremadamente populares en el formato, con Comandantes extremadamente potentes de igual forma. Meren es así como el caso así ejemplar de este tipo de... ¿Quién no ha jugado contra un Meren? Es que Meren, de hecho yo jugué varios años Meren y todavía tenemos ahí personas que tienen... Que juegan sucio. Que juegan sucio. Pues sí, pues sí es jugar sucio, ¿eh? Es que Meren no lo parece, pero te gana una cantidad de valor de las pequeñas cartas que estás jugando, que de repente ya es insostenible, ¿no? O sea, de repente ya te jugaron cuatro veces una... Sakura Trey Veldr. Sakura Trey Veldr y ya tiene una ventaja tan... O te traban con una ranita. También pasa muy seguido. Sí, entonces este tipo de cosas, pues es básicamente es una... Es este... Tu comandante que es un efecto de reanimación básicamente. Este... Y que no solo eso, también si no tienes suficiente experiencia, pues te la regresa a la mano. Que es lo mismo. Sí, o sea, es un reanimate gratis, ¿no? O sea, y además relativamente controlado porque además estás construyendo en torno a eso. Entonces es muy potente. Y bueno, otro de los comandantes populares con esta estrategia o esta categoría que estamos poniendo, pues es el Mimoplasma, ¿no? Que fue de los primeros comandantes que yo recuerdo que la gente jugaba. Pues básicamente tu comandante es un reanimate. Hace dos cosas. Exilia... Bueno, más bien exilia dos bichos. El primero es una copia y el segundo le da la fuerza igual al número de contadores que tiene la criatura. Además no tiene que ser de tu cementerio. No, eso está... Puedes construir alrededor de eso para beneficiarte o para utilizarlo como herramienta en contra de... De hecho, también hace rato hablábamos mucho de comandantes que pasa como su tiempo. Hablábamos, por ejemplo, de Kalia que en su tiempo era muy, muy, muy fuerte y ahorita como que ha perdido en base a las nuevas cartas que... Como Derevi, ¿no? También hablábamos de... Sí, que... Pero creo que el mimeoplasma no es el caso, ¿no? Ha envejecido bien. Sigue siendo una estrategia perfectamente... Es que el mimeoplasma, la diferencia que tiene es que es tan bueno como la mejor carta en tu cementerio. Exactamente. Entonces, como las cartas en cementerio y las criaturas se han vuelto mucho más... ¿En tu cementerio? Bueno, en el de los demás. Bueno, en los demás. Ahí... Como las cartas se han vuelto mucho más... Las criaturas se han vuelto mucho más efectivas, pues este... Solo tiende a mejorar. Ajá, siempre va a mejorar, ¿no? Entonces ya tienes así que, pues, un oponente tiene un bilis y tú le pones ocho cotadores de cualquier otro cementerio. Y pues ya... O sea, ya tienes una carta que te genera gran valio a pesar de que ese comandante lleva tantos años. Sí, pues es tan bueno como la peor criatura en el cementerio, ¿no? Entonces, construyes tu mazo alrededor de eso. Si lo juegas, funciona. Si no lo juegas, también debería funcionar tu mazo. Entonces, es muy versátil. Es como la definición de versatilidad. Qué bueno, ya si te enfocas en hacerlo como nuestro director de... Brothers, Gingitaxias, Borinclex. Ya, ya estás ya. Bueno, pero pues ahí ya también es... No querer tener amigos. Y bueno, finalmente, como creo que es la estrategia más popular, pues quisiéramos mencionar un tercer comandante, ¿no? También en estos últimos Commanders que nos dio Wizard, hay uno muy especial que es el Chainer. Y pues también... Chainer 2.0. Que también el original es un reanimator fuerte. Pero pues está bien interesante ese comandante, ¿no? De hecho, le brillaron los ojitos a varios de la producción cuando lo leyeron. Entonces, ya hay un par de decks por ahí. También es reanimator de 100%, ¿no? Mucho hablamos de eso cuando hablamos sobre las cartas de Commander 2019. Que Chainer es... Y de hecho se ha vuelto. O sea, con los meses que han pasado y hemos visto builds de Commander que son súper efectivos, ¿no? Que utilizan el poder tanto de descartar como de que te regresas y... Este, una interacción súper interesante que quiero mencionar que apareció hace poquito en una mesa con un, este, Sir... ¿Cómo se llama? Sir Conrad. Sir Conrad. Que con Chainer se vuelve una locura. Porque con Chainer lo tienes en el juego, descartas una criatura y todos pierden una vida. Y luego reanimas la criatura y todos pierden una vida. Ah, porque sale del cementerio. Porque sale del cementerio. Entonces... Y encima tiene haste. Sí, y luego lo puedes sacrificar, todos pierden vida. Y luego te puedes auto-amiliar, todos pierden vida. Y en una estrategia con Chainer es súper interesante. Y bueno, voy a aprovechar para hacer también un comercial. Tenemos por ahí un gameplay de cementerios. De estas estrategias y estas combinaciones que estamos mencionando. También las usamos en su momento. Entonces, si quieren dar una vuelta por ese... Es como el segundo capítulo de cementerios. Por ahí tenemos una liga. Por ahí en los comentarios. En la caja. Este, usamos a Atreos. Que no lo mencionamos. Pero pues también los... Un reanimito clásico. Este, Orsop también es fuerte con esta estrategia. Usamos por ahí Marquesa. Usamos el mismo Mimeoplasma. Me falta uno. Sí, Mondrata. De hecho, gana... Spoiler. No les quería spoilear, pero bueno. Gana... Entonces... Ahí producción, posproducción le vamos a decir. Sí, como siempre. Normalmente censuran a Fer. En esta ocasión no será diferente. Y bueno, ya después del comercial pues podemos seguir este... También creo que es importante mencionar este... Cómo frenarlas, ¿no? Porque, o sea, ya hablamos mucho de lo potentes que pueden ser. Y de todo el value que te generan. Y además dijiste una cosa bien interesante. Es uno de los arquetipos más populares en el formato ReAnimate. Sí. Entonces, ¿cómo luchas contra eso? No hay ni siquiera la necesidad de que haya un deck de reanimación en la mesa. Es totalmente necesario que tú tengas este tipo de cartas. Es necesario, pero también es incidental. O sea, como regresando al principio. Quieres que tu deck pueda interactuar con tu cementerio de alguna manera. Y quieres impedir que tus oponentes interactúen con su cementerio de alguna manera. Ya sea directamente o incidentalmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, la línea negra es como la carta, ¿no? Porque es... Friega todos menos atentos. Exactamente. Exactamente. Rompe paridad. Entonces, esa es así una de las cosas básicas de un hoser así terrible. Porque, de hecho, creo que antes de la línea negra, la carta que rompe totalmente con los sueños e ilusiones de los que están jugando con estos rest y peace, ¿no? Pero lo hace para todos. Sí, pero ya te quitas tú la posibilidad de que... Ajá, tú también tendrías que ser una estrategia la que no tenga mucho que ver con tus cementerios. O que te afecte lo menos posible. Sí. Porque te va a afectar, o sea, de alguna manera u otra. Bueno, antes de abordar como muchas cartas que tenemos, tenemos como dos categorías básicamente de cosas que te pueden ayudar para... A luchar. A luchar contra... Luchar contra este tipo de estrategias. Básicamente son las cartas de hate y los hosers que les llamamos, ¿no? Primero, las cartas de hate son cartas que te ayudan básicamente a exiliar cementerios, a revolver cementerios, a... Todo lo que manda la estrategia de cementerios. Exacto, yo lo definiría como... Cartas de hate son aquellas que te prohíben generar cementerio y utilizar el cementerio como recurso. Es decir, que te lo exilian. Y cartas que son los hosers son las que te impiden interactuar de ciertas formas con tu cementerio. Entonces, sigues teniendo cementerios, sigue existiendo, pero no puedes interactuar, no puedes castear tus espías, no puedes hacer los objetivos en cementerio, etc. Sigue hablando específicamente de cartas de hate, hablamos como... Ya dijimos, Red in Peace, la línea negra, Ashok, por ejemplo. Ashok. Que bueno, no solo Ashok te quita la posibilidad de cementerios, sino también de buscar. ¿Qué buena carta es Ashok, eh? Por tres manadas, además. Por tres manadas, este, lava, plancha, cocina y... Sí, es de los mejores Plainswalkers que imprimieron para este formato. Y bueno, otro ejemplo. Tormos Creep. Tormos Creep. De hecho, esa es una de las cosas, una de las cartas que a mí me gusta muchísimo, que como dices, a lo mejor es incidental y que a lo mejor ni siquiera planeas tanto tenerla, es este Boyuca Bo. Pero si es un estaple, ¿no? Sí, o sea, si juegas negro, debes de tener esta carta Boyuca Bo. Porque es un Swamp que entra girado, ¿no? Y aparte tiene el beneficio de que le puede romper las piernas a Daniel cuando está jugando contra otra. Sobre todo a Daniel. Sobre todo a Daniel. Creo que, o sea, aquí acabas de tocar un tema muy interesante, que son las tierras que hacen esto, ¿no? O sea, que son Scavenging Grounds y Boyuca Bo, que realmente tienen efectos súper potentes, que destruyen a quien está jugando a cementerio. Es una tierra. Pero que es súper difícil interactuar con ellos. O sea, si no tienes un counter habilidad, no hay forma de que puedas no ser follado por ellas, ¿no? Censura, ¿no? Sí, o sea, tienes que tener, en cuanto a Boyuca Bo, como dices, tienes que tener un TCP, ¿no? Uno, este, perdón. Un Dissalow. Un Dissalow. Ajá. ¿No? Y para la otra, que es Scavenging Grounds, pues necesitas... Lo mismo. Sí. O... Pues sí, lo mismo. Es que no solo eso, sino también necesitas... Bueno, puedes tener algo que entre girada y luego romperse la... Sí, romperla con un tectónico. O sea, te da tiempo de respuesta. Pero de cualquier manera es súper difícil interactuar con estos efectos. Sí, como dices, no es... No es algo con lo que puedes interactuar normalmente. Esa ley line, ¿no? Exactamente. Y bueno, también, este, haciendo un comercial de otro gameplay que también tenemos. Este, hay una carta que se llama Agente de Erevos, que es una criatura que cuando entra exila un cementerio. Ah, de hecho, nuestro último gameplay tuvo una súper relevancia. Es una jugada ahí, Marcelo se la sacó de la manga y estuvo bastante bien. Pueden checarlo también por aquí, espero que lo pongan. Ahí abajo, en algún lugar. Sí, en algún lugar. Entonces, esa también entra dentro de esta categoría. Y bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar Rakdos Charm, porque es una carta que es muy, muy versátil. Y una de esos usos es exiliar cementerio. Entonces, esa también la voy a nombrar. Por ahí también acaban de... Es que también Rakdos Charm está súper bonito cuando alguien te juega el combo de Kikiyiki y responde, órale. ¿Cuántos vas a poner? ¿Cuántos vas a poner? Si juegas Rakdos, métela, por favor. Te va a gustar. Sí. Y acaban de imprimir una también en Modern Horizons. Que hay algo de Kaya. Kaya Cementerio, Kaya Zrat. Kaya Zrat. Esa también es muy versátil. Por dos, este... Por un mana negro, uno blanco y uno incoloro. Puedes elegir cuatro, que es exiliar cementerio. O ganas vida. O ganas vida. O cada oponente sacrifica criatura. O pones un espíritu. Y si lo pagas por seis, haces las cuatro cosas. Pruébenla en sus mazos. Van a ver que es bastante valioso. Que tú las ves y dices, bueno, este efecto no está tan mal. Pero cuando hacen lo que tienen que hacer. Ya cuando lo estás jugando es súper relevante. Todo lo que sea versátil es muy buena carta para mí. Y con respecto de estas cartas de Hate y Hosers, les vamos a dejar un enlace en la descripción. Donde están muchas de estas cartas que tienen efectos para exiliar cementerios. Y impedir la interacción con cementerios. O sea, todo lo que encontremos de Hate contra cementerios va a estar en la descripción. Sí, va a haber una lista aquí abajo. Y a lo mejor, bueno, no sé qué opinión ustedes. Pero también hace rato que hablamos de los efectos de Time Twister. También podrían entrar aquí, ¿no? Porque lo que hace es que barajeas tú y todos tu cementerio con tu mano y robas otra cita. Pues destruyes el cementerio, ¿no? Entonces finalmente le quitas esos recursos que están generando. Y bueno, ya de lado de los Hosers, pues a lo mejor Fernando tiene más experiencia. Pues también, por ejemplo, Container Priest es un efecto de Hosers a Reanimate increíble. ¿Quieres reanimar tu cosita con Flash y al exilio? Reanima tu cosita. Suena chistoso. Entonces, o sea, realmente... Sí, los Hosers, para que la gente sepa, pues son cosas que no te dejan utilizar. Exactamente. O sea, como... Grounded or Cage. Groundfield. Hay una que encontramos justo ahora que estábamos haciendo nuestra investigación para este... Que se llama, ¿cómo? Jigslist. Jigslist Jailer. Buena carta, ¿eh? No la conocía. Entonces la dejamos en la lista que comentaba. Ahí van a encontrar todas esas cartas. Y por último, me gustaría ver, o sea, ya que entendimos la importancia del cementerio, el valor del cementerio, cómo luchar contra cementerio, cómo adaptar a tus mazos que son de cementerio para poder combatir contra todo este hate, ¿no? O sea, cómo hacerlos versátiles para poder sobrevivir a este metajuego, por lo menos el nuestro, que está plagado de Boyuka Vox y de... Sí. Híjale. Es que también hubo un tiempo en el que... Bueno, es que, no sé, yo creo que todas las comunidades pasan como por varias fases, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el que todos estaban utilizando tanto su cementerio que todos empezaron a poner un montón de estas cartas en sus... Y seguro les pasa a ustedes también, o sea, siempre hay alguien que empieza y ahí van todos los demás. Sí, pasa lo que llamamos la guerra armamentista, ¿no? Pero antes de eso teníamos en nuestro metajuego una frase muy elocuente al respecto, tierras y cementerios, que era lo que nos permitíamos tener después de esta gran oleada de, pues ya tengo puro cementerio, hay que aprovecharlo al máximo. ¿Cómo? Exilios y tierras. Ahora sí, Merciless Eviction, este, Pato Exile. Sí, todo lo que exilió. Cualquier cosa que exiliara. Si Remuva lo deja en cementerio, no es el mejor Remuva. No es el más... Ya, exacto, ya... Sí, bueno, hubo un tiempo en el que todos nada más estábamos así con nuestras dos cartitas en mano y nada más veíamos tierras. Y exilios. Cementerio, mazo y nada más así en el campo. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, pues creo que, este, retrocediendo en otros podcasts que hemos tenido, pues creo que no deberías de siempre en tu mesa de commander, o por lo menos en este nivel de poder, enfocarte a una sola estrategia. Debería tener un plan B, ¿no? Por ejemplo, mi deck de Marquesa, obviamente usa mucho el cementerio, pero pues si alguien mete algo que me quite el cementerio, pues prácticamente ya no juegue. Entonces, por ejemplo, el combate es, este, es algo que, que entra como en plan B. Claro, tienes que cambiar de velocidad, ¿no? De mentalidad, de cómo jugar. Tengo que matar al que tenga el Rest in Peace. Claro. Es eso. Si me estás impidiendo jugar, pues voy a tratar de hacer lo posible por, por matarte. O por lo menos así es como... Sí, tener, tener estrategias, tener alternativas, darle flexibilidad al mazo con... Sí, de hecho, una de las cosas que puedes hacer, o sea, una de las cosas que pasa siempre que vas empezando, este, que te armas uno de estos decks de reanimación, dices, bueno, voy a hacerlo lo más rápido que pueda, ¿no? Y haces la estrategia de, este, clásica de... Shinji Taxi es turno uno, turno dos, ¿no? Entonces ya te ganaste todo el odio de la mesa y lo más seguro es que te lo vayan a matar con un pato exile, ¿no? Entonces nada más uno a lo mejor se, este, se afecta del Shinji Taxi hacia el juego. Entonces lo que puedes hacer es que sea, como dicen, que sea mucho más flexible tu mazo, que tenga varias estrategias. Que solo, que no dependa nada más de un cementerio. Por ejemplo, si estás jugando, este, en mi mioplasma, pues si dependes demasiado de tu propio cementerio, pues va a pasar eso de que exilia tu propio cementerio, ¿no? Entonces podemos poner, pueden poner cartas que milen a otras personas. Es que mioplasma incluso también lo podemos poner como, este, hate, ¿no? Como hate. Sí, también por ejemplo, el dios escarabajo. Ah, el dios escarabajo. Que también lo aprovechas tú y puede ser una carta de hate contra los cementerios de tus oponentes. Y no solo te lo exilia, lo aprovechas. Sí, entonces lo... Insulto y luego te escupo. Es eso, añadir insulto a la herida. Lo que yo recomiendo es, como dicen, pues tratar de no enfocarte por completo en solo una estrategia. Este... Y yo creo que ese es un podcast del que podríamos hablar también muchísimas cosas. Que es, si tú estás armando un deck con solo una estrategia, esa estrategia va a ser más débil. Al menos en el nivel de poder en el que estamos enfocando el canal. Sí, porque como nuestros decks son de carrera larga, son caballos de carrera larga, entonces si solo tienes una idea, entonces te van a ganar las cartas de value, ¿no? Sí, siempre. Pues creo que sería todo, ¿no? También espero que hayan notado el esfuerzo que hizo nuestra producción para tener este bonito detalle. También agradecemos mucho a la familia de nuestro camarógrafo por prestarnos este bonito espacio y todas estas cositas. Este... Y pues coméntenos en el video cuáles son sus cartas favoritas de cementerio. Los comandantes favoritos, combos de cementerio. Sí, las cartas favoritas de este tipo de hate. Este... Pues no sé, o sea... Sí, siempre es bueno recibir sus comentarios. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido y pues ojalá que siga así. La idea es hacer una comunidad mucho más grande. Sí, agradecemos muchísimo. El último video que tuvimos es que fue de Proxys. Tuvo una... Una respuesta. Una respuesta impresionante. En redes. Este... Un montón de comentarios, un montón de vistas y pues las agradecemos muchísimo. Este... Pues coméntenos. Ya saben, aquí estamos. Sí, aquí en todas las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram. Sí, suscríbanse a nuestro canal, den los like. Este... Y recuerden que el comando nunca termina. Así es, chicos. Так, como te viven si��as. Tak, como te viven si luego ya hay. Ce rosses, amigo. ¡Gracias!